Sí, empezamos en este año nuevo acá porque estamos estrenando el dojo. Bueno, contanos un poquito. Y bueno, vamos rumbo a los 40 años, así que desde ya estamos empezando a trabajar para esto, para ver si sale un poco mejor que hace 5 años atrás. Bueno, no sé qué querer. ¿Tienen algo nuevo preparado por ser este el año número 40? Por empezar, vamos a empezar el 18 con una pollada, porque los gastos son bastante grandes. Y bueno, tenemos que hacer de todo porque vienen 200 de afuera y hay que mantenerlo a todos. Como debe ser. Cuéntanos un poquito de lo que va a ser ese evento también. Bueno, los 40 años se va a festejar, creo que va a ser, si el tiempo está bueno, en la plaza va a ser una exhibición. Después un seminario en el salón grande de Sociedad Italiana y a la noche una cena donde festejamos todo ahí. Dejamos el cansancio por otro lado y los ponemos cansados de otro lado. Qué bueno. Cuéntanos un poquito en qué mes va a ser esto, para cuándo lo tienen planeado. Para el 23 de junio. O sea que tenemos un tiempito, pero se me adelantaron mucho en el tiempo. Porque yo cumplía en septiembre los años, pero hay 3 doyos que cumplen en esa misma fecha. Entonces, los cambiaron de mes. Entonces, a mí me tocó junio, así que tengo que laburar más rápido. Había que apurar los trámites. Hay que apurar los trámites, ¿sí? Bueno, pero ¿cómo con eso? Perfecto. Bueno, Juan, cuéntanos un poquito sobre el final, cómo toma esto de las generaciones que vienen. Cada vez hay más niños, cada vez hay más chicos y se achican los lugares, ¿no? Sí, sí. Gracias a Dios. Esto es bueno para la concentración de los chiquitos en la escuela. Hay diferencia del chico que practica karate y el que no. Y bueno, le hace bien para todo, para salud. Acá se trata de cigarrillo no, bebida no. No, entonces, bueno, estamos para eso, para... El maestro mío, Zoe Millasato, que ya falleció hace unos 4 o 5 años, que él decía, no importa si la patada sale para allá, para este lado, pero yo de acá van a salir buenas personas. Y el que no, el que entra por esa puerta, como entró, se va directamente. Exactamente. Así que lo estamos siguiendo los pasos al maestro. Qué bueno, qué bueno, que así sea. Por último, Juan, preguntarte para cualquier interesado que se quiera sumar al dojo, día y horario, o bueno, lugar lo dijimos recién aquí en el Salón de Luz de Vida. Los días lunes y miércoles a las 20, 20 horas. ¡Suscríbete al canal!